¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Les saluda Joel ArcoHable1 Hoy tengo un poquito de tiempo y voy a revisar el sistema de arranque de un refrigerador ya que el refrigerador no está arrancando el compresor y pues sospecho que hay problemas aquí con el sistema de arranque aquí en el sistema de arranque pues está un relay, un fusible térmico y un capacitor de 15 microfaradios lo primero que voy a hacer es a probar el capacitor tengo aquí ya un sistema nuevo, un sistema de arranque nuevo, nuevecito ¡Ay caray! Permítanme, 15 microfaradios de su capacitor y este es el sistema que no sirve a ver, no sé si se miren, 15 microfaradios ahí ahí está, 15 microfaradios, ok este, voy a tratar de repararlo para ver si se puede reparar porque muchas veces se puede reparar el sistema de arranque del compresor de los refrigeradores resulta que este sistema estaba lleno, forrado, forrado de excremento de cucarachas o las cucarachas son bien destructivas y lo que pienso es que cortaron los contactos con tanto excremento los contactos pues dejaron de hacer, generaron o sea dejaron con tanto excremento simplemente no está pasando la energía que debe de pasar al compresor por medio de los pins este, porque yo pienso que debe estar muy dañado por lo excremento de las cucarachas entonces pues me traje nada más lo que es el sistema de arranque del refrigerador y lo que voy a tratar es de repararlo amigos por lo pronto lo que voy a chequear aquí es el capacitor tengo aquí el capacímetro y lo vamos a probar para estar seguros que el capacitor de arranque está bien y como pueden ver el capacitor pues está perfectamente bien ahí están los 15 microfaradios el capacitor está bien pero ahora lo que vamos a hacer le vamos a hacer la prueba aquí en estos tres agujeritos pero primero vamos a probar aquí el sistema de arranque que está nuevo para que ustedes miren ok, esto nada más lo podemos probar lo podemos probar en OMS o en continuidad yo voy a usar la continuidad para probarlo déjenme ver de qué manera me puedo acomodar bueno, sí de esta forma ok, lo voy a poner igual de la misma forma los dos espero que se logre mirar de la misma forma los voy a poner este lo que voy a hacer es tengo aquí la la lámpara probadora de continuidad que es esta que están viendo aquí la voy a arrimar aquí está, la voy a acostar para que se miren miren ahí podemos probar continuidad arranca el OLED enciende más el buzzer entonces vamos a probar primero para que ustedes miren el nuevo el sistema de arranque nuevo tenemos tres agujeritos vamos a poner aquí en el primer agujerito que está solo en la tierra y vamos a poner el positivo en en este y en este miren ahí está ya vieron ¿verdad? que debe de haber continuidad en estos dos de la forma que lo haga debe ser lo mismo ahí está ahora vamos a a ver esto miren ponemos la punta aquí ponemos aquí y no nos da nada tenemos de este lado y no nos da nada nada ponemos aquí nada más en los dos de abajo y nada como que le hace clic así como muy poquito como que quisiera dar continuidad pero pues miren la diferencia acá del nuevo ven y aquí nada como la así clic 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 un sonidito así muy leve ok entonces lo que yo sospecho porque ya me ha pasado estos problemas sospecho que están un poco aislado las terminales por el excremento voy a destaparlo y a limpiar bien por dentro voy a desarmar y a limpiar bien las terminales por dentro y luego vamos a hacer un otra prueba más para que vean que que si puede estar este cortada la energía por el excremento de las cucarachas en algunas ocasiones se rompe la resistencia del relay que es como una moneda pero en este caso no se siente cuando está rota se la mueve uno así y se oye como una campanita pero ahorita este no está haciendo nada de ruido al moverlo entonces quiere decir que nada más es de limpiar por dentro bien limpio las terminales para que vuelva a funcionar este sistema bueno ya regreso amigos permítanme voy a remover aquí lo que es el el fusible térmico primero porque es la parte más fácil de remover miren como está y por dentro está pero bien bien aislado de suciedad pero no se ve aquí en la cámara así es de que estoy casi casi seguro que una buena limpieza voy a limpiar esto con alcohol y darle una talladita con una lija a las terminales estoy seguro que esto se va a solucionar muy bien amigos bueno pues ya este limpiamos todas las terminales había bastante este excremento y cucarachas muertas dentro de lo que es el sistema de arranque entre las terminales ya lo limpiamos y pues gracias a Dios que se solucionó el problema porque la pastilla pues no está rota está bien eso nada más era problema de exceso de excremento y cucarachas muertas adentro eso ya está trabajando el sistema este lo cual pues ya el refrigerador tiene que trabajar donde estaba puesto porque este era el problema vamos a hacer por último una prueba más aquí a lo que es el al este al sistema este nuevo vamos a ver a ver si espero que se mire aquí es que los lentes no me ayudan mucho pero bueno vamos a poner aquí en una terminal la pinza esta de cocodrilo y por otro lado vamos a a probar miren aquí nos da continuidad ahora vamos a poner en la otra patita de aquí arriba y nos debe dar continuidad en estas dos ahí está ahora vamos a probar este vamos a hacer más o menos lo mismo ya conectamos aquí la pinza de cocodrilo en una de las terminales y aquí tenemos ahora si miren permítanme si se desconectó ahí está bueno creo que la lámpara no se mira verdad déjenme acostarla ok ya está acostada ahí ahí está ahora voy a poner en la otra terminal y tiene que sonar aquí en donde está el agujerito solo ahí está amigos bueno pues ya fue este solucionado el problema del sistema de arranque simple y sencillamente necesitó desarmarse lavarse bien limpiarse limpiarse el excremento y listo amigos y ya y ya hasta ahora haciendo contacto amigos espero que pues este video les sea de utilidad antes de comprar el sistema de arranque de un compresor de un refrigerador destapenlo y asegúrense que que la pastilla no esté rota del relay porque generalmente es el relay el que se daña si la pastilla está entera entonces limpian los contactos con una lijita o puede como les digo puede ser que haya exceso de excrementos de cucaracha y eso puede estar impidiendo el funcionamiento entonces una vez que lo limpiaron y si no funciona después de haber hecho toda la limpieza pues entonces tienen que comprar lo nuevo verdad pero si la pastilla no está rota nada más se limpieza lo que necesitaría el sistema de arranque bueno amigos hasta aquí dejamos este video tutorial reparando el sistema de arranque de un refrigerador que no trabajaba dejó de funcionar entonces hasta la próxima amigos muchas gracias no dejen de suscribirse y darle like hola que tal amigos saludos para todos y cada uno de los que están siguiendo este canal saludos de parte de Joel Arco Able 1 muchas gracias por estar siempre al pendiente de mis videos no dejen de suscribirse y darle me gusta y si es posible ayudenme a que el comercial que pone youtube este sea visto completamente de esa manera pues recibo un ingreso por cada comercial de un centavo muchas gracias